yo voy aquí dale 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 yo cojones de cojo de mi dale viste este que hasta atrás no ese va a frío tíralo adelante te está tirándome de atrás ahí dale que te cogí está acabando el que gana el que gana paga el lonche dale el que gana y paga el lonche vas ganando tú no yo no tú eres el que está ganando tíralo acá tíralo ahí ahí vení a tirar fíjate que ahí está roto casi todo dale te quedate atrás atrás te quedate tú no sabes que el tiro fue atrás para qué era yo no sé para qué era el primo empezó que no fallaba una ahí 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 esa la cosa tírala cuánto dices o cuánto dices una mano no tú querías verlo vas a verlo a mirar vas a verlo dale el otro no tienes que hacerme pull este cazaba conejo no cazaba liebre este cazaba conejo ese conejo el conejo está difícil para mí se es uniendo parte cool ya ese conejo le hizo mierda que tal? te estás apurando dale suave todo arriba lo sirve en vatico puede ser mas fácil ¿le diste el conejo? ¡Ni una falla! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Dios! ¡Fallan un tiro! ¡Los desapareció! ¡Aquí es donde yo me grabo siempre! ¡Jajaja! ¡Aquí es donde yo me grabo siempre! ¡Es el que más rasta para frío aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Se ve que tú cazabas cojones! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ah! 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 Ya cambiamos opinión, el que pierda paga No, 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 el que pierda paga